Bueno, pues como todos habéis podido ver en el anuncio del stand, aquí vamos a hablar un poco de qué es eso de la captura de CO2 por especies vegetales, incluidas las algas. En este caso, nosotros hemos traído al stand dos bioreactores con cultivo de algas. Y se trata de explicaros un poco que las algas, igual que las plantas, son capaces de realizar la fotosíntesis y en determinadas circunstancias esa fotosíntesis puede llegar a ser mucho más efectiva que la que realizan las plantas, de tal manera que son capaces de capturar mucho más CO2. Con ese CO2, si vosotros conocéis el proceso de la fotosíntesis, por medio de la luz y del agua, las algas se van reproduciendo, van adquiriendo cada vez más biomasa y se desprende oxígeno. Entonces, de ese proceso que os acabo de comentar, se deducen dos cosas. Por un lado, vamos a capturar CO2 de la atmósfera, con lo cual vamos a mitigar de algún modo el efecto invernadero y las consecuencias que trae con el cambio climático. Y por el otro lado, si el alga que estamos cultivando tiene una importante cantidad de lípidos, pues podemos llegar a transformarlo en biodiesel. Aquí tenemos dos cultivos distintos, uno lo tenemos alimentado con CO2 puro y otro lo tenemos alimentado con gases de escape. Entonces, la idea de alimentar un bioreactor con gases de escape de un motor viene del conocimiento que se tiene de que las algas son los organismos más primitivos que existen en el planeta. Entonces, hace millones de años las algas vivían en una atmósfera que no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy. Tenía una gran cantidad de CO2, una gran cantidad de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metano, gases de efecto invernadero. Y también sabemos que la atmósfera que conocemos hoy, mediante la cual podemos vivir, pues es el resultado de la fotosíntesis que hicieron aquellas algas primitivas en aquella atmósfera. Entonces, lo que tratamos de reproducir dentro de ese bioreactor, pues son las condiciones que se daban entonces. De tal manera que podemos hacerlo con los gases de escape. Si esta iniciativa sale adelante y los resultados que obtenemos son medianamente satisfactorios, la idea por parte de la empresa que financia este proyecto, que es Repsol, es intentar implantar grandes superficies de invernadero cerca de sus refinerías para aprovechar los gases de las chimeneas y filtrarlos de alguna manera, consiguiendo con ello tres objetivos. En primer lugar, reducir sus emisiones con el coste que ello conlleva. En segundo lugar, contribuir de alguna manera con el clima, disminuyendo la cantidad de CO2 de la atmósfera. Y en tercer lugar, produciendo un combustible que sustituya al petróleo. ¡Gracias!